¿Qué tal? Les presento a una persona que hasta ahorita era un mito, que pensaban que no existía, él es el admin, administrador del sitio. Y este güey es el chingado. Los dos... Y los dos somos los administradores y creadores del blog gasmenchingadofavor.com Algunos habrán oído de él, algunos no. Todo empezó con una idea, en un cafecito, como muchas otras ideas, pero empezó en una plática, de esas de las que solemos platicar un poquito de todo. Curiosamente esa vez, bueno, curiosamente quizás no, pero terminó con un hazme el chingado favor. Otra persona dijo punto com, y a todos se nos prendió el foco. Qué gran dominio, ¿no? Y lo compramos sin saber exactamente qué es lo que iba a hacer hazme el chingado favor. Después de unos cuantos días, el admin me dijo, ya tenemos un blog. Y naturalmente yo le dije, qué chingado es un blog. Y yo le dije, Chilaquil, un blog es una bitácora de una colección ordenada cronológicamente, de textos, artículos, por uno o más varios autores. Y eso lo dice Wikipedia, no lo digo yo. Y nosotros estamos de acuerdo, y lo que tenemos es un blog. Y hazme, en pocas palabras, se convirtió en un espacio que les vamos a describir en los siguientes dos minutos y medio con el siguiente video. Buen día, bandera, hazme el chingado, Rihanna. H, E, C, F. La H por honestos, la E por educados, la C por culeros y la F por famosos. ¡Aaah! Mamón. ¿Qué es? Hazme el chingado favor. Es. Este. M. ¿Qué chingados es? Es un blog dedicado a todas esas pláticas pendejas, cosas irrelevantes, acciones indignantes, hechos interesantes y actividades mamonas que nos hacen decir a diario, hazme el chingado favor. Yo no lo digo, lo dice la misma página. Hazme, es el reflejo de nuestro mal querido y desvalorado México surrealista, en donde la realidad supera por mucho la ficción, pues es el único lugar en donde gobiernan dos presidentes, como si se vendieran en tiandis. Así como los pollitos conti. Aquí se demuestra la chingonería mexicana porque, podemos hacer las cosas invisibles como el pasto, pedazos de puente, alcantarillas, o incluso a la misma justicia. En hazme, la doble moral habita de manera normal, pues no tenemos tapujos ni pelos en la boca, la libertad de expresión es una de las principales características del blog. Eso sí, amiguitos, sin caer en el despreciable libertinaje. Pero no todo es burla y mamadas, también de repente se hablan cosas serias, eso sí, no tanto como las de Mausan. Hazme es un espacio en donde la banda, como tú, como yo, o como ellos, pueden desahogarse. Y no me refiero precisamente a cosas emocionales, ni que fuéramos productores de telenovela. Aquí la banda es libre de expresar, lo que de una u otra manera, nos define como nación, desde las buenas acciones de las personas, hasta el amplio espectro de la puta corrupción. Y hablando de corrupción, ¿cuánto tuvimos que pagar por salir aquí? No nos limitamos a cosas nacionales, también le tiramos al international style, como eso de que los chinitos prohibieron las fotocops en el Tíbet. No pinches mames. Así que ya saben banda, si están desocupados y tienen tanto rato libre como los diputados y senadores, dense una vuelta por hazme el chingado favor. ¿Por qué? Si en internet le está trayendo problemas personales en su vida personal, pues es tiempo de que se suban los calzones y se metan a hazme el chingado favor.com hazme el chingado favor.com donde te metes y dices hazme el chingado favor. Buena viva. Pixel Airpix. Creo que lo explican mejor que nosotros. Este, el crecimiento del blog fue muy interesante porque nunca imaginamos que una página así fuera a tener tanto, tanto pegue que creciera como lo ha hecho y todo es por medio de la banda. La banda es a lo que le llamamos a toda la gente que ha participado, que ha colaborado con nosotros de alguna manera u otra y eso es lo que ha, para bien o para mal, hecho que el blog crezca porque todo mundo decimos hazme el chingado a favor tarde o temprano y como les digo, no sé si eso sea muy bueno o sea muy malo, pero hemos sumado bastante gente que quiere expresar ese hazme que tienen en sus vidas ya sea chistoso o serio, pero, digo, los números nos han acreditado a decir que ya somos un blog grande de una manera u otra. En tan solo cuatro años y medio y realmente sin invertir un solo peso en publicidad o nada por el estilo, hemos conseguido unos números que realmente nos maravillan, nos sorprende que la gente nos visite. En cuatro años y medio alcanzamos más de ocho mil anotaciones en el blog, más de un millón de comentarios, principalmente la gente viene de México, de Estados Unidos también, de España y del resto de Latinoamérica, de México tenemos muchísimas visitas del DF, obviamente por el tamaño, Monterrey, Guadalajara, pero San Luis, ahí está, 26 mil visitas el mes pasado, es el séptimo de la ciudad más visitada que más visita el blog, obviamente también nos visitan y encuentran desde todo el mundo, el mes pasado nos visitaron de Nueva Caledonia, ¿quién puede ser? No lo sabemos y de los pueblitos chiquitos también, Emiliano Zapata, Michoacán, nos visitan, nos encuentran. Tenemos que darnos una vuelta a saludar a esa persona. Otro dato interesante, otro dato interesante respecto a los comentarios, que dejan en el blog, es por ejemplo, en un millón de comentarios, la palabra pendejo fue utilizada 56 mil veces, en casi 30 mil ocasiones alguien fue mandado a visitar a su mamá, pero por ejemplo, en comparación, estoy de acuerdo, esa solo ha sido utilizada 3 mil veces, la palabra yo no lo sabía, solo 200 veces, ¿pueden ustedes ver la diferencia en las estadísticas? Bueno, y todo esto está muy padre, son las estadísticas, es el blog y es el cotorreo, era mucha burla, le podemos criticar a lo que sea, podemos burlarnos de lo que sea y empezamos a tener un conflicto cuando empezó el blog a crecer entre estarnos en el sentido de burlarnos de todo, de criticar todo, de divertir a la gente pero poco a poco desde el 2006 hasta ahora el país ha cambiado y no necesariamente es para mejor, empieza a abundar un pesimismo y lo empezamos a ver en las colaboraciones que nos empiezan a mandar y que empezamos a publicar, es ahí donde empezamos a tener un conflicto sobre publicar lo chistoso o también pasar el hazme el chingado favor a esas cosas que realmente nos hacen decir hazme el chingado favor porque aplica para todo, entonces regresamos al café ya Miguel y yo y estábamos a punto de tomar la decisión de hacer un blog de pura burla, de puro chiste, de entretener a la gente, ja, ja, ja. En eso llegó nuestro amigo Luis. Luis llegó y lo primero que nos dijo fue primero que nada quiero decirles que los quiero mucho. Cada vez que me acuerdo así como que se me enchina la piel porque tú sabes que cuando un camarada, un amigo llega a decirte eso no hay algo muy bien. Y nos dijo le acaban de hablar hoy a mi papá para pedirles dinero y que si no les pedía dinero le van a entregar mi cabeza. Y en ese momento estábamos a punto de tomar una decisión de hacer un blog chistoso nos cambió todo el entorno y sabíamos que no podíamos tapar el sol con un solo dedo. Sabemos que las cosas que están pasando aplican, el hazme aplica para todas las cosas que están pasando buenas o malas y por eso empezamos a hacer un poquito de reflexión empezamos a poner las colaboraciones que realmente nos hacen decir hazme pero que dejan algo que muestran la frustración de la gente el miedo que empiezan a tener combinándolo obviamente con la burla y con las pendejadas por decirlo de una otra manera. Y es aquí donde pasamos a comunicarnos para entendernos mejor lo que queremos platicar con ustedes. una de las cosas que más que siento que más afecta a la gente en el ámbito nacional es la polarización desde el último ciclo electoral hemos notado como que la gente se polarizó y hubo muchas heridas que nunca cerraron gente que no está dispuesta a ver el punto de vista de la otra persona ni entenderlo y lo notamos en los comentarios del blog hubo una ocasión que tuvimos una entrada sobre alguien que decía yo voté por Calderón oh Dios mío a toro pasado todo el mundo decía no pues hiciste algo malo pero en ese momento mucha gente lo hizo y aún hoy en día la comunicación entre nosotros los mexicanos resta mucho que desear una de las cosas que queremos en el blog es dar los puntos de vista de todas las personas independientemente de si estemos de acuerdo con ellos o no y nos pasa cada rato creo que si te están haciendo si es que te pongas el micrófono nos pasa cada rato que nos llega una colaboración y que decimos yo no estoy de acuerdo con esto pero aún así lo publicamos porque es una colaboración bien hecha bien pensada de gente como tú o como yo que quiere expresar su punto de vista y no tenemos que escribir bien no tenemos que hablar bonito son opiniones de gente desde la persona que tiene su changarrito hasta la persona que tiene estudios en economía entonces es una amalgama de todo lo que somos nosotros es una combinación de diferentes puntos de vista y hemos aprendido una cosa muy importante con el blog y eso es que no tenemos que estar de acuerdo nunca vamos a estar de acuerdo pero comunicándonos nos vamos a entender mejor y ahí está la clave yo creo para una mejor sociedad un mejor país para que tengamos menos asmes aunque a nosotros nos vaya mal pero el chiste es empezar a entendernos un poco más yo he aprendido hemos sido tan afortunados de aprender los puntos de vista de gente que probablemente nunca odiéramos con la que nunca podríamos platicar desde Tijuana hasta Cancún y eso para nosotros es maravilloso y la gente que usa el blog los lectores creo que empiezan a entender que además de colaborar para decirme un asme también estamos empezando a reflexionar empezamos a pensar de que existen los problemas pero tenemos que resolverlos porque ya estamos cansados de tener la idea de que alguien nos va a resolver ya sea el gobierno ya sea la empresa en la que trabajamos está pasando algo maravilloso y que es el internet y el uso de internet no solamente en los blogs está empezando a generar esa comunicación que tanto nos hacía falta lo hemos visto lo que pasó en Egipto hace poco en España y creo que no nos falta mucho a los mexicanos para entender que estamos aquí para comunicarnos y esa comunicación nos va a ser más fuerte y nos va hasta cierto punto a resolver nuestros problemas no de la noche a la mañana pero sí para entendernos mejor y es aquí donde queremos hacer una pausa creo que ya hablamos mucho de nosotros y como hacemos en el blog escuchamos a la banda vamos a hacer lo mismo con ustedes porque sé que todos ustedes tienen un ASME por ahí guardado sobre todo de esta mañana a lo mejor ayer entonces hazme si me haces el favor ¿quién tiene un ASME? ¿quién tiene un ASME? amiga ¿en la Politécnica? nada más que tenemos 18 minutos sí, sí, sí ya voy recientemente hubo uno bueno en la escuela siempre ponen pues posters de lo que lo que hay para conferencias y cosas por el estilo y tomé una foto de uno que me dio mucha risa nada más deja que aparezca ya ya está dice plática de esquemas de contratación en México esclavitud laboral legal esclavitud con X hazme el chingado a favor ¿quién más? ¿quién más? ¿quién tiene un ASME? alguien alguien se le atravesó un taxi una patrulla algo acá mi amigo hasta atrás pero córrele mi admin córrele porque nos falta poquito nunca ha corrido por cierto es la primera vez que lo veo correr hace unos días salió en el periódico La Razón una foto de un puente peatonal en la calle en la avenida universidad que el pues como el soporte de la calle está sostenido con un polín y el soporte está separado por 15 centímetros y en la nota agarren y dicen cuando un peatón pasa por el puente se siente un ligero vaivén hazme el chingado a favor ¿quién más? alguien más estoy seguro que todos tienen uno pero les da vergüenza compartirlo mira aquí aquí hay dos aquí en México yo veo que muchas personas tienen un coche para 5 pasajeros y 6 cilindros y solo va una persona en ellos aquí enfrente amigo ¿quién más? por aquí sí, sí adelante ya se armó ya se armó buen punto a ver este lo vi por ahí en el sol de San Luis decía se solicita empleada que no sepa hacer nada pero que obedezca ¿quién más? se fijan como están por todas partes y bueno es una ¿alguien más? ¿alguien más? perdón ¿alguien más? aquí el de la gorrita bueno yo soy Carlos Norte hace poco una persona mandó una aportación al blog diciendo que tenía cáncer que le daban cita en el seguro ocho meses más adelante y pues hazme el chingado favor yo soy enfermo de cáncer de laringe yo tuve que viajar a Cuba para atenderme estoy en un tratamiento sí algo costoso muy largo y pues para mí el hazme el chingado favor es el que nuestro gobierno no nos permita una atención inmediata y que tengamos que salir a otros países a atendernos ¿alguno más? mira corre Lemiane vámonos igual pasó el día de ayer muchos nos enteramos en Twitter pero estaba una bueno ya lleva tiempo un un plantón en varias ciudades en España que es todos los jóvenes reclamando para que los se pueda remover a públicos y a personas en el gobierno si no hacen bien su trabajo pero si recuerdan el día de hoy es la Champions entonces la gente del gobierno de Barcelona se le ocurrió la brillante idea de que como va a tener las cámaras en torno a ellos pues desalojó a toda esa gente háganme el rechingado favor de como es tan fuerte el fútbol de que lo pudimos soportar en España hubo elecciones hace una semana y ahí no hubo problema pero viene el fútbol y es un gran conflicto por si no te quieres hacer el partido pan y circo bueno y creo que ya nos entendimos ahorita lo que hicimos de este pequeño ejercicio es lo que pasa en el blog y lo que queremos decirles a ustedes es que no necesariamente tengan que ir a este blog para comunicarnos tenemos los medios como Facebook como Twitter que están a nuestro alcance y los que podemos hacer un uso impresionante podemos ya sea una mentada o una idea podemos comunicarnos podemos compartirnos esa es la habilidad que tenemos ahorita y hay que disfrutarla hay que disfrutarla y explotarla lo mejor ya sea para un chiste o para y defenderla usarla con responsabilidad todos tenemos algo que decir nos dicen medios alternativos utilicemos esa responsabilidad hagamos buen uso de ella y adelante el país está cambiando y blogs como ASME van a seguir surgiendo no hay que ser casualidades hay que ser hay que alzar la voz hay que comunicarnos muchas gracias